señores decidí grabar de nuevo otro vídeo la empresa en realidad ya la vendí la vendía un precio pero llegó a 8 20 subió más de 300% en la misma empresa en mi vídeo anterior que dije que había subido 150 180 ahora miren lo que está sucediendo está subiendo todavía aún más en realidad yo no sé yo publiqué esto anteriormente y no sé si eso tenga algo que ver pero otra gente lo están publicando pero está subiendo increíblemente mate aquí 298 ha subido más de 300% aquí está un poco más de 300% la subida miren lo que está sucediendo esto es algo que que ocurre muy seguido esto lo que me siguen se darán cuenta que que yo seguido encuentra este tipo de empresa miren miren esto es algo que hay que estar en el mercado valores y sentir esta sensación de uno poder encontrar estas empresas y lograr hacer lo que estoy haciendo por eso es que yo hablo de la independencia económica y que uno puede lograr hacer dinero en el mercado si uno sabe lo que está haciendo muchas personas no no están dispuestas a pagar por aprender a invertir en el mercado valores las personas que yo les he enseñado están teniendo ya resultados unas más rápidos que otros porque depende de cada persona lo que lo que logra depende del esfuerzo que ponen de de cuánto trabajo hacen de si ven mi vídeo mis vídeos son muy importantes y las personas que ven mis vídeos están aprendiendo y yo sé de varias personas que están teniendo éxito algunas me hacen saber otras otras no me hacen saber pero pero yo sé yo sé que muchas personas están teniendo éxito con mi método de inversión las personas que no saben yo tengo un libro de venta en amazon es este libro aquí en inglés de literate investor en español en inversionista en alfabeto yo he dicho que lo voy a sacar en español y todavía no lo he hecho pero es cuestión de tiempo que se me ha hecho difícil pero ya están trabajando en la versión en español pero honestamente no sé cuándo lo saque pero este es mi libro para los que quieran aprender en este vídeo también incluyo el curso que tengo en internet de inversión que por cierto en ese curso lo estoy cambiando y lo estoy poniendo nuevo vídeo lo voy a hacer diferente a como está y estoy incluyendo nuevo vídeo esta empresa que subió ahora esta que está subiendo en mi curso voy a poner el nombre de la empresa y la razón verdadera por la que subió es lógico que aquí yo no se lo voy a decir a ustedes porque no le voy a dar información a las personas que que son mis estudiantes no puedo estar dando información como lo hacía antes y se me puede criticar por esto pero la verdad es que que a mí me ha tomado mucho tiempo y dinero aprender lo que yo sé y no igual que un doctor un abogado ustedes mismos en sus trabajos no irían a trabajar de gratis a ninguna parte ustedes esperan que se les pague y nadie trabaja de gratis hay personas que les he dado clases yo sin cobrarles pero han sido circunstancias donde yo he decidido que lo voy a hacer y bueno el que quiera aprender aquí en este vídeo están informados como ustedes verán bajo de precio un poco decidí hacer este otro vídeo para mostrarles lo increíble que puede suceder en el mercado bueno no es increíble porque esto sucede muy seguido pero aquí está el segundo vídeo de hoy diciembre primero mi nombre es rené pineda les deseo lo mejor que tengan un buen día por favor mi nombre es rené pineda les deseo lo mejor que tengan un buen día lo mejor que tenga un buen día lo mejor que sea lo mejor que sea Gracias.